La historia y su música ¡Buenas! Bienvenides a este capítulo de La historia y su música El último del año No les voy a mentir, es posible que pase un tiempo hasta que volvamos a encontrarnos Así que, desde el equipo, luego de juntar nuestras lágrimas en frasquitos para vender online Decidimos cerrar esta etapa con un tema del que queremos hablar desde hace rato Malvinas ¿De quién son? Una forma intuitiva de buscar esa respuesta sería preguntarnos quién las descubrió Cabe aclarar que en muchos casos el término descubrir es súper engañoso Por ejemplo, cuando se habla del descubrimiento de América Acá ya había un montón de gente Ahí se confunden un poco los tantos entre descubrir y masacrar En fin, este no sería el caso con las Islas Malvinas, que no estaban habitadas Nos dicen que pasaron primero por ahí los yaganas Otros dicen que el primero que pasó fue Américo Escucio De cualquier forma, solo el avistaje no produce soberanía Los primeros en hacer una ocupación permanente de las islas fueron los franceses en el siglo XVIII Esta expedición francesa provenía de Saint Maló, por eso a los habitantes de esta zona se les decía Maloans Maqui Malouines, y ese fue el nombre que adoptó la isla, que castellanizado se transformó en Malvinas Para, 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 entonces las Malvinas al final eran francesas Bueno, no, porque existía antes algo conocido como el Tratado de Tordesillas El Tratado de Tordesillas fue un acuerdo entre Portugal y España Dividía al mundo en dos Y una parte cada uno se quedaba Esto ponía a las Malvinas del lado español Así que los españoles protestaron la ocupación francesa y recibieron la transferencia de la soberanía A cambio, pagaron una indemnización a Francia con metales extraídos de las Américas Igualmente, tanto en España como en Francia gobernaban los Borbones Entonces era medio como pasarse un billete de un bolsillo al otro Mientras que por la vía diplomática se resolvían estos asuntos Los ingleses se colaban por la ventana ocupando otra zona de las islas sin permiso Los españoles los bombardean y los derrotan un 10 de junio de 1770 Los ingleses aceptan al fin la absoluta soberanía española Pero piden una indemnización que España no tarda en pagar Total, lo vuelven a hacer con los vastos metales preciosos americanos Los ingleses al fin se van luego de cuatro años La pausa de té más larga de la historia Después, con el tiempo y mucha lucha Resulta que todo lo que en América era español dejó de serlo Así llega el momento de hablar de un criterio jurídico llamado Que parece algo que diría Harry Potter para convertir a un sapo en choripán Pero que significa que cuando una nación se independiza Las tierras de su antiguo colonizador pasan a ser de la nueva nación emancipada Entonces, a partir de la declaración de la independencia en 1816 Las Malvinas son nuestras Recién en 1820 hacemos una ocupación efectiva de las islas Ahí notificamos a todos los buques loberos que explotaban la zona Que las Malvinas eran argentinas Esto se publica en los diarios de todo el mundo Sin que a nadie se le ocurra protestar por la soberanía de estas islas inhóspitas y hostiles En 1824 el gobierno de Buenos Aires envía una expedición a cargo del guaraní Pablo de Huatí Esta expedición fracasa por las condiciones climáticas del lugar Además en Malvinas no hay madera O sea que si no vendías huevo a un pingüino te morías congelado Al próximo que le toca ir a habitar lo inhóspito es a Luis Vernet O como se pronuncia en su lengua patria en alemán, Luis Fernet Don Fernet, luego de nacionalizarse argentino, es enviado en 1829 Por nuestro gobierno a instalar una comandancia junto a su compañera María Saez Quien escribió un testimonio súper valioso sobre esta experiencia en su diario María tocaba el piano y cantaba Dicen que a Rosini muy bien interpretaba Luis y María llegaron a la isla con una población multietnica Constituida por indígenas, afrodescendientes y gauchos Este hermoso grupo humano empieza a poner en valor a la isla con los recursos naturales disponibles Y ahora que se empezaba a generar ganancias Adivinen a quien se le hizo agua la boca Siempre que haya un valor Que se pueda chorear Ahí estaremos Para ir a robar Los norteamericanos, luego de bombardear, aprovechan para decirle a los ingleses Que las islas estaban muy desprotegidas Y que, si los británicos las tomaran, ellos solo reclamarían permisos de pesca y de caza Unos copados Los británicos entonces aceptan la invitación e invaden el archipiélago Instalando un sistema de explotación de los trabajadores locales Que deriva en una revuelta encabezada por el gaucho Rivero Y un grupo de indígenas, criollos y afrodescendientes Que echan a los invasores y vuelven a izar la bandera argentina Estos valientes aguantaron seis meses Hasta que los ingleses mandaron a Fitz Roy Que reprimió la rebelión En el barco con Fitz Roy Viajaba un naturalista que aún no había evolucionado hacia su forma final Charles Darwin Lingo gato, che, volví Así es que en 1833 Las Islas Malvinas son finalmente usurpadas por Gran Bretaña Un crimen que se perpetúa hasta nuestros días De la mañana a la noche De la noche a la mañana En grandes olas azules Y en cajes de espumas blancas Te va llevando el saludo Permanente de la patria Ay, hermanita perdida Hermanita, vuelve a casa Malvinas, tierra cautiva Que un rubio tiempo pirata Patagonia te suspira Toda la trampa te llama Seguirán las mil banderas Del mar azules y blancas Pero queremos ver una Sobre tus costas clavadas Ay, hermanita perdida La hermanita vuelve a casa Cuenta la leyenda que un ciudadano inglés le preguntó a Don Atahualpa ¿Qué me cobraría por hacer cuatro conciertos en Gran Bretaña? El maestro respondió Las Islas Malvinas La picardía y chumbo Existe una estrecha relación entre la música popular argentina y el conflicto por las islas El historiador Sebastián Carasay se encargó de analizarla buscando todas las menciones a Malvinas en las letras registradas en Sadaic entre 1940 y 1982 En esta investigación encontramos que en los cuarentas la tónica para referirse a las islas era más bien melancólica Entre las metáforas cristianas del cancionero de las Islas Malvinas que las nombra como una tierra cautiva, crucificada Y la marcha de Malvinas de 1941 Donde las islas son la perla ausente en la diadema de la patria Una metáfora irónicamente similar a la que usaban los ingleses para referirse a sus colonias De las que India, decían, era la joya más brillante Ya para la década del 60 esta melancolía cambia hacia un tono más combativo En 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, la Argentina consigue que el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas Reconozca el conflicto e inste a Gran Bretaña a negociar con nuestro país Roberto Casal compone ese año su samba de Malvinas Una es la Gran Malvina, otra es la soledad Quien quiera cambiar sus nombres, está faltando a la verdad Los ingleses, en respuesta a las Naciones Unidas, cambian de estrategia y ahí mismo invocan El derecho a la autodeterminación de los pueblos Pero los países de África, Asia y Medio Oriente, que son beneficiarios de ese principio por haber sido colonias Velozmente señalan la ironía de que ahora quienes lo reclaman son los colonizadores Así es que Naciones Unidas, en su conjunto, desestima la evidentemente tramposa estrategia inglesa En pleno ganiato, coincidiendo con la visita de Felipe El esposo de Isabel Un grupo de jóvenes secuestran un avión de aerolíneas argentinas Y lo desvían para hacerlo aterrizar en las Malvinas Ahí izan nuestra bandera y nombran al puerto que los ingleses llaman Stanley Puerto Rivero, en honor al gaucho rebelde Rápidamente son apresados, pero el hecho cobra relevancia mundial Unos años más tarde, en 1969, Juan de los Santos Amores le dedica al gaucho un disco entero Que es medio un la historia y su música, pero de hace 50 años Quizás sea por esta impronta patriarcal del gaucho que predomina en los 60s y 70s Que las islas aparecen repetidas veces en canciones representadas como mujeres cuyo honor hay que salvar Por ejemplo, en el álbum Jorge Cafrune interpreta a José Pedroni O en Malvinera cautiva cantada por Gavino Correa En esta misma línea podríamos inscribir a Hermanita perdida de Atahualpa Yupanqui Pero es a partir de 1973 que el regreso del peronismo convierte la indignación en acción directa Pero se viste de Papá Noel y manda a entregar garrafas y cocinas gratis A los malvinenses Coloca una red de caños de gas y gracias a las nuevas conexiones aéreas Los malvinenses Acceden a escuelas y a hospitales del continente También se organizan lunas de miel que recorren la zona y se empiezan a instalar empresas nacionales en el archipiélago Así, se logra una relación con las islas mucho más orgánica de la que nunca tuvo Gran Bretaña En un contexto internacional que obliga a los ingleses a desprenderse de sus colonias Mientras hordas de kelpers buscan escapar del archipiélago Inglaterra nos ofrece un acuerdo de soberanía compartida Según el cual, las banderas de ambos países serían izadas una junto a otra Hasta que después de un tiempo, los ingleses retirarían la suya Pero, el pocho muere, la cosa se desbarranca y llega la dictadura cívico-militar de 1976 Que luego de seis años de atrocidades totalmente desgastada Tira por la borda 150 años de reclamo diplomático y pacífico E inicia un intento alocado de recuperación de las islas por vía militar Cuyo triste desenlace es el sacrificio de muchos de nuestros jóvenes El mismo día que Galtieri anuncia la guerra Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla El gobierno militar prohíbe por decreto la música anglosajona en las radios y la TV Esto genera un efecto paradójico Por ejemplo, solo le pido a Dios de León Gieco, que estaba totalmente prohibida hasta entonces De pronto, es declarada de interés nacional Las canciones que hablan de Malvinas entre los 70 y 80 se experimentan un cambio de género y de tono Pasan del folclore y las marchas al rock y el pop Y del reclamo por la recuperación de la soberanía a narrar los horrores de la guerra Virus lanza el tema El Banquete, en el que dice Los violadores sacan comunicado 166 Una continuación apócrifa del comunicado 165 En el que los militares habían comunicado su rendición Charlie García aluda a la paranoia porteña con su ruego de que Como consecuencia de la guerra a Gran Bretaña de forma ilegal Expande enormemente los horizontes de la ocupación de nuestro territorio Si consideramos todo el espacio marítimo, peninsular y continental de Argentina Hoy, un tercio está en control de los ingleses Que tienen instalada en las islas la base militar más grande de la OTAN en el Atlántico Sur Como si esto fuera poco, el gobierno argentino denuncia que Gran Bretaña posee armamento nuclear en esta base Algo que está totalmente prohibido en América Latina por tratados internacionales Cabe aclarar que a pesar del resultado de la guerra En ningún momento se entregó la soberanía de las islas Argentina sigue reclamando su legítimo derecho sobre las mismas Así que, ¿quién sabe de qué tratarán las canciones del futuro? Incluso tal vez podremos oírlas en algún escenario sobre la tierra de nuestras Islas Malvinas A las que, si tenemos suerte, llegaremos en nuestros propios vehículos voladores Vale soñar, ¿no? Mientras tanto, invitamos a que visiten el Museo Malvinas Donde se esfuerzan día a día por hacer de ese sueño una realidad No la parte de los vehículos voladores, no La de la recuperación de nuestra hermanita perdida La historia y su música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No licitó No is